Todo comenzó con un clásico hola, ¿cómo estás? y terminó en un gente sin escrípulos que no le importa hacer daño. El escándalo del amorío entre el futbolista Carlos Vela y la modelo transexual Alejandra Salinas terminó con una cuenta en Instagram sin evidencias, entérate, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual luego que Alejandra reveló que el jugador la invitó a salir, y compartió las imágenes en su cuenta de Instagram con mensajes como bájate de tu nube ley yo no soy, como esas tipas que contratan y se cogen a cambio de dinero, o que pretendías hacer conmigo lo que hicieron con las chavas del mundial. El delantero de Los Ángeles FC, de la MLS, no se quedó callado e irrompió el silencio. ¿Qué es lo que está mal? Un historial de tener contactos con personas del espectáculo como el cantante boricua Bad Bunny, solo que a él sí lo aceptaba. Reload, ¿crees que Carlos Vela sea infiel? No te pierdas, ONG, Metropolion.